Es imperioso que en este corte generacional podamos revertir el cambio de paradigma que vino a instaurar Internet en nuestras vidas, porque esta es una generación de niños que no solamente no reconocen el lado B, sino que no ve un peligro latente, no sabe de qué protegerse, no sabe de qué cuidarse, porque no existe un peligro latente. Es ahí donde vemos que está muy bien que en las escuelas sigamos hablando de los dinosaurios, pero el mundo cambió, el mundo cambió y hoy son los niños, niñas y adolescentes quienes construyen su identidad, ya no en la calle como hacíamos los millennials, sino que lo hacen en Internet, en sus expresiones a través de sus identidades digitales. Por eso, de vuelta, tratamos de generar conciencia cuando decimos que un chico no se abre una cuenta en Instagram a los 9, 10, 11 años. Un chico asume su identidad digital en una red social a los 9, a los 10 o a los 11 años. Por eso vemos que en este punto la sociedad ha quedado estancada, hay una visión cesdada de Internet, hay una visión que no logramos reconocer bien del todo, y que lamentablemente es escenario cotidiano para, en este punto, la pedofilia que encontró en las tecnologías un vehículo de contacto y de proximidad. Nosotros creemos que si no le ponemos un freno a este tipo de delitos, donde se expresa la pedofilia, donde se expresa el crimen organizado, donde los volúmenes son gigantes en términos de cantidad de hechos, de cara al 2030, este tipo de delitos va a estar equiparado a los mismos niveles del narcotráfico.